El primer slalom sprint, Throfi, Cisbial, tuvo lugar el sábado 5 de noviembre, en una jornada muy lluviosa que no impidió el positivo estreno de esta nueva modalidad en Asturias. La prueba, organizada por el Angreo Motor Club, se disputó sobre un circuito de algo más de kilómetro y medio de longitud, trazado en el interior de las instalaciones de Cisbial en la AS111. Participaron 23 pilotos, con vehículos de todo tipo, como CMs, carcross y turismos de rallies, slalom o clásicos, que se enfrentaron a un total de 8 mangas, siendo la última la que definió la clasificación de la prueba. Pese a lo deslizante del trazado, los CM pronto se mostraron como los más rápidos, destacando especialmente Jairo Pesquera. Al volante del BRC, con el que compite en montaña, Jairo marcó el mejor tiempo en 5 de las 8 mangas y fue el más rápido también en la final, pero una penalización de 10 segundos por tocar levemente una de las barreras que delimitaban el recorrido, le retrasó hasta la sexta posición de la general. El vencedor fue otro BRC, el de Fermín Busta, que secundó a Jairo en las dos oficiales y marcó el mejor crono sin penalización de la manga final. El subcampeón de Asturias de montaña se mostró muy regular durante toda la jornada, con tiempos siempre entre los tres primeros y sin cometer errores, lo que finalmente fue decisivo para darle la victoria. Segundo se clasificó Jesús Vango en su vuelta a la competición tras seis años alejado de las carreras. El constructor de los BRC pilotó uno de sus CM, con el que terminó a algo menos de cinco segundos del ganador, completando el dominio de los coches de Vango Racing Cars. El tercer lugar de la general Scratch fue para Rubén Iglesias, que terminó primero entre los carrozados y se impuso en la categoría junior. El piloto de Slalom demostró su habilidad sobre un terreno muy resbaladizo para imponer su rover 114 por delante de mecánicas mucho más potentes. A menos de una décima del podio absoluto acabó Marcos Marzoa, cuarto Scratch y segundo en Carrozados con su Renault Megane. El podio de los turismos lo completó el Citroën Saxo de Jonathan Gázquez, otro piloto habitual de los Slalom que marcó todo el día cronos muy competitivos. Séptimo y primero de la categoría senior se clasificó el Volkswagen Polo de Rubén Ramos. Otro polo, el pilotado por Jorge Rivas, fue el vencedor en la categoría Nobel. En todo caso, prácticamente lo de menos en este estreno de los Slalom Spring en Asturias será la clasificación. Pese al mal tiempo, tanto organización como participantes y público disfrutaron de la primera prueba de una nueva modalidad que puede tener un interesante futuro y que cuenta en las instalaciones de Quisbial con un perfecto escenario para su desarrollo. says La b y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!